hola amigos como estan vamos con la review de un nuevo juego para el canal esta vez vamos con la linea de waifu hoop ademas es importante decir que esta es una linea de juegos muy amplia como se da un monton de chicas y con muchas proporciones biblicas este es un juego en el que las chicas van y hacen su entrevista de trabajo con nosotros y nosotros somos el productor de un sitio para adultos entonces las chicas van y tienen que dar lo mejor de si para ser contratadas entonces es un juego algo peculiar si es un juego bueno es popular pero es un juego muy bueno le meten bastante cariño tanto a la música tanto a los personajes osea el modelado es muy muy bueno y la cantidad de personajes también es muy muy absurdo considerando que son varios juegos no es el primero y es uno de los viejitos de todos pero aun asi ha envejecido bastante bien tiene cosas muy cheveres algo que tengo que recalcar es que es un juego bastante largo osea con cada chica en promedio te echas unos 20 minutos y lo juegas asi leyendo todo entonces ya saben si lo mas man por aquello es mejor lo otro pero aun asi es un juego bastante disfrutable es un juego bastante chevere y es muy recomendado que lo tengas que mas puede decir sobre este juego bueno es un juego muy popular osea de hecho imposible que no lo conozcan asi que les dejo el link de descarga amigos nos vemos hasta la siguiente bye 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 you no